Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, atendimos a nuestra comunidad en el barrio Villanueva, donde nuestro personal del sistema de alcantarillado realizó el mantenimiento por la obstrucción que se presentó en horas de la mañana. Invitamos a nuestra comunidad a que continúe usando el sistema de alcantarillado de manera adecuada y evitando que los residuos en esta época de periodo de lluvias terminen en el sistema de alcantarillado obstruyendo el mismo.